Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Saluditos a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Bueno, en el día de hoy te tengo una receta de adobo, sí, para que lo utilices para adobar tus pollos, tus carnes, pues lo que tú quieras. Incluso hasta para hacer arroz con guándule, bueno, de primera instancia para hacer arroz con guándule. Y lo puedo utilizar para otras cosas más. Además, aquí tengo la licuadora y voy a vertir aquí todo lo que es sólido y voy a agregar entre un cuarto a media taza de agua. Vamos a iniciar con ponerle aquí algo de agua y por aquí, mira, tengo cebolla. Yo te voy a escribir todo, como lo hice, las porciones, pero yo le puse el doble de las porciones que lleva. ¿Verdad? Entonces mira, aquí tengo cebolla blanca. Yo en acción de gracias le hice un arroz con guándule todos los años y de vez en cuando en el año, durante el año, yo hago arroz con guándule y lo que hago es que busco una receta en internet y la hago tal cual. ¿Verdad? Pero en esta ocasión, pues los ingredientes que yo sofreía, pues van dentro de la licuadora. Y yo dije, bueno, pues vamos a probar, ¿qué tal? Mira, esto es red bell pepper, pimiento rojo. Ya sabes, ya mismo yo te muestro, yo te muestro. Tú le vas agregando agua a medida que lo necesite, pero pues, dice que inicie con un cuarto de taza de agua. Aquí tengo pimientos amarillos. Vamos a ver. Eso tú lo vas a guardar en un envase como este, lo vas a tapar bien y eso te va a durar bastante. O lo puedes congelar también, lo congelar en un envase de esos envases plásticos que son resistentes para poner en el congelador. Tengo acá pimiento amarillo, aquí tengo pimiento verde, no, es el pimiento amarillo, yellow pepper. Ay Dios mío, ya me crucé, ya me crucé. Es del pimiento verde. Pimiento verde, se me cruzan las palabras. Déjame concentrarme. Y ya por último por aquí tengo lo que sería el cilantro. Ese, ese nunca ha cambiado, ese siempre, ese lo compro. Cilantro, ¿verdad? Pero esto parece como un jugo verde. Un jugo colorido, aún más bien. Pero así mismo lo hice, ¿verdad? Con la, la receta escrita. Porque yo tengo acceso a la receta tanto escrita como el video. El video de la receta. Yo vi a, 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 a la nutricionista que se encarga de hacer los planes de nutrición que yo le comparto a ustedes cuando se unen al reto. Yo la vi a ella y fajada en la cocina haciendo este, este adobo. Y ya lo hacen todo. O sea que, que. Puedes simplemente o leerlo o lo puedes, eh, ver. Bueno, ya después que tienes esto, mire, yo voy a, a, a batirlo un poco antes. Voy a batirlo. Y luego le voy a poner lo que sigue. Lo demás. Voy a hacer un poquito de ruido. Así que ya tú sabes. A ver si me puedes. Y si quieres bajar el volumen al, al teléfono. Y si quieres bajar el volumen al, al teléfono. Y ya, después que lo batí, ¿verdad? Lo quise batir para saber si necesitaba ponerle más agua. Vamos a iniciar colocándole salimalaya. Una cucharadita, una cucharada de salimalaya. Y eso va a depender de la cantidad de, de vegetales que le pusiste. Pero yo te voy a dar una, unas medidas básicas. Y tú a partir de ahí, pues tú le pones el doble, le pones el triple. Y así, según tú quieres que te dure. ¿Verdad? Entonces, vamos a ponerle orégano. Por aquí, orégano. Orégano. Vamos a ponerle ajo. Ajo en polvo. También le voy a poner ajo en en... Le voy a poner cebolla. Tuviste que también le puse cebolla entera. Aquí cebolla en polvo. Se está cayendo un poco, pero más o menos es el... Es la cantidad. Le voy a poner pimienta negra. Se anotan, anotándolo y luego le pones ahí las cantidades. Ahí, pimienta negra. Luego viene... Paprika. Paprika. ¿Verdad? Paprika. Mira, estoy en el lado que sale menos. Déjame mirarla. Para que no se me vaya toda. ¡Ay, Dios mío! Ay, no importa. A mí me gusta la paprika. Se fue... ¿Viste, viste? Para que no se me vaya toda. Y se me fue toda. El poder de la palabra. Todo lo que decimos, mira. Se hace realidad. Por eso hay que tener siempre el pensamiento positivo. Pensamiento positivo y poner acción. Tener más cuidado. Pero nada. Tú, Mary. Ay, Dios mío. Sí, yo sé. Con una cucharita esa de Mary, no me pasa. No me pasa. Coriander y orégano. Pones... Coriander... Y orégano. Orégano. ¿Ok? Pero te digo que ese arroz con guándule quedó de rico. Y ya mi esposo ahí compró otra lata que yo le haga otro arroz con guándule. Y yo con gusto. Y más viendo que los muchachos se comieron ese arroz con guándule. Ellos son bien así, como que... A veces no... Así, como comida típica de mi país, no... No le llama mucho la atención. Algunas sí, algunas no. Y yo dije, ay... Seguro no se van a comer el arroz con guándule, pero yo se lo voy a servir. Y se lo servís y se lo comieron. Ellos prefieren el arroz así, arroz con habichuelas, pero separado. Pero mira, se comieron el arroz con guándule. Da un momento, deja buscar. Déjame ver dónde está. ¿Qué es aquí? El... También rogué. Este es el que me ha hecho. Este. El ajo. Este es el que me falta. El ajo. Vamos a ver. A mí me gusta. Vamos a buscarlo ahí. Así hago una sentadilla. Cada vez. Mira, le voy a poner. Dice que dos dientes. Bueno, yo le voy a poner esa cantidad. Más o menos así fue que acá lo hice. Pero el punto es, que tú no es la idea. Y luego cuando te contactas, te voy a escribir acá. A veces tú lo haces a la medida. Si tú eres de la que cocina así a la medida, tú lo haces a la medida. Ya después que yo hago las cosas varias veces, lo hago al ojo por ciento. Pero nada. Maneras de hacer las cosas. Lo importante es que cae el riesgo. ¿Ok? Se vamos a batir. Bajar el volumen. Y vamos a ver. Ya le puse todo, le puse todo. Sí, ya le puse todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, le puse todo. Un minuto. Esquiteto. La luz. Y ahí quedó el adobo. Bueno, chicas, yo espero que ustedes partan su cebolla, partan su red pepper, su pimiento verde, pimiento amarillo que justo utilicé, el cilantro, ¿verdad? Ustedes lo partan bien pequeñito, lo pueden guardar acá, tienen que hacerlo así como por partes, como lo hice yo. Yo ayer lo corté y pues hoy saco un momentito para hacerte esta receta, para hacerte el adobo. Entonces pues le pones todos estos, estas especias, chequeate cuál es la que necesita, anota, orégano, onion, garlic, pimienta, pimienta negra, paprika, coriander, turmeric, salimalaya, cuál fue el otro que le puse, comino, y ya, le dije, y ajo entero, ¿ok? Que no se me quedó ninguno. Entonces mira, ahora yo lo voy a poner aquí, voy a botar esta agua, no necesite esta agua, y lo voy a tapar, y con esto es que yo voy a hacer, para dejarme que ensuciar, no me voy ensuciar, no me voy ensuciar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto no es un jugo, esto es de adobo. Este lo voy a hacer, lo voy a utilizar para un pollo, lo quiero hacer. A ver, rico. Mira chicas, esto no es un jugo, esto es, esto es adobo. Lo vayan a, ay, pero qué rico que es. No, 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 esto es adobo. Esto está, mira, bien sazonado. Se lo voy a tapar, pues y lo guardo. Listo. Cada vez que vaya cocino, le pongo un poco de todo eso. Así que chicas, yo espero que eso les haya servido de mucho, que lo prueben, y que, déjame terminarme de tomar mi shake. Que si tú lo hiciste, me dejes saber. Me dejes saber si te gustó, le tiré una foto. A mí me motiva mucho eso. Cuando yo hago una receta, y ustedes me comparten cuando la hacen, o me dan su retroalimentación, de cómo les quedó, porque así eso me ayuda a mí a mejorar, y a saber qué cosas les gusta a ustedes, ok. Así que que tengan un lindo día, por aquí Valery Rodríguez, cuídense mucho.